Otra de las cosas que sí nos parece preocupante, porque era algo que directamente afectaba de forma positiva a la gente de menos recursos, a lo que se llamaba, y se llama, el turismo social, donde muchas familias y grupos sociales de bajos recursos podían hacer turismo, podían conocer la playa, era la unidad turística de Chapadmalal, además de toda la historia, que es un lugar histórico de la Argentina, pero además de eso, siempre veíamos, yo he visto momentos muy emocionantes de gente que hace muchos años no se iba a vacaciones, de niños que conocían la playa, he visto videos de gente grande que conocía la playa por primera vez, muy emocionante realmente, en esta unidad turística de Chapadmalal histórica en la Argentina, y en estos días se dio a conocer de que el 4 de marzo, desde el 4 de marzo, en principio va a ser cerrada, pero para profundizar este tema tenemos a Sergio Salinas Porto, que es el exdirector de la unidad turística de Chapadmalal, justamente, Sergio, Sergio, sí, Sergio, ¿cómo estás? Acá te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. ¿Qué tal, Nahuel, Tomás y todo el equipo de la radio? Muy buenos días. Bueno, Sergio, contanos, contanos vos qué te fuiste enterando y cómo te fuiste enterando de las novedades con esta unidad turística, nada, muy interesante, linda y también histórica en la Argentina. Bueno, como es de público conocimiento, se fueron reacomodando los distintos pedidos de plaza que había para la unidad turística, en este caso Chapadmalal, pero lo mismo pasaba en embalse, con el objetivo de poder el 4 de marzo, teóricamente, cerrar las puertas de la unidad turística. Y eso nos pone en alerta porque aquellos que queremos a la unidad turística, aquellos que hemos pasado por toma de decisiones dentro de cualquiera de las dos unidades turísticas, pero además aquellos que han disfrutado o saben del valor de Chapadmalal o de embalse, nos pone muy tristes que esto suceda. Yo les cuento que la unidad turística Chapadmalal no es solamente esos nueve hoteles que se pueden ver, seis por la costa y tres del otro lado de la ruta, sino que además componen 165 hectáreas, que tiene un polideportivo para ocho mil personas, que además tiene un centro de salud, que además se generan actividades educativas dentro de la unidad turística, se generan continuamente cursos, había comenzado un proceso de educación secundaria con orientación en hotelería, bueno, todo eso que estamos hablando, una biblioteca que era la biblioteca popular, que se estaba planteando también en un proceso virtuoso de llevar la lectura, la barriada que está enfrente de la unidad turística, bueno, todo eso parecería que el 4 de marzo, por desidia, por inoperancia, por no interesarle al gobierno nacional, quedaría en desuso. Y esto, quiero aclararlo, estos hoteles hubo un gran esfuerzo por parte del gobierno anterior, el ministro Matías Lamens reactivó y puso en funcionamiento los hoteles, metió seis, hicimos seis obras en los hoteles para que estos hoteles fueran, estuvieran, recordemos que es patrimonio histórico de la nación, por lo tanto, para preservar ese patrimonio histórico se pusieron en valor, están realmente espectaculares los hoteles, y ahora la suerte hace que a lo mejor este presidente y sus ministros y secretarios piensen que a lo mejor se puede cerrar porque esto puede producir un gasto. Hay 80 trabajadores, hay 3 o 0. Perdóname, hablando de eso, me parece que hay que decirlo, vos decís el presidente y secretarios, el secretario que firmaría esto, que llevaría adelante esto, es Daniel Scioli, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí, sí, totalmente. Y eso pone en manifiesto también lo poco que le interesa a la gente. Digo, hay, yo, uno muchas veces, quizá no se comprenda lo que es el turismo social, pero es una herramienta fundamental para la equidad social. Aquellos que no pueden acceder a unas vacaciones en un hotel de lujo, aquellos que no pueden tomarse vacaciones donde les den garantías de cuidado y demás. Bueno, el Estado, en un Estado presente, sí se nos da a partir de una herramienta que nace de la mano de las primeras vacaciones que hubo en la Argentina, que fueron instauradas por el peronismo después del año 45. Cuando los trabajadores empezaron a tener vacaciones, empezaron a tener la unidad turística Chapalmalal y la unidad turística Embalse. Te digo más, el eslogan era, usted se paga el viaje, nosotros el hospedaje. Y así era como cientos de miles de personas pasaron, y familias pasaron por estas dos unidades turísticas para poder tener esos seis días de vacaciones donde eran atendidos por mozos, sus camas eran atendidas por personal de limpieza, los predios tenían cortado el pasto y tenían estructuras de recreación. Chapalmalal tiene nueve hoteles y cinco teatros. Esa era la impronta de un pensamiento donde la cultura y el arte tenían mucho que ver con el ocio. Eso es muy probable que no lo tengamos más. Sergio, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué capacidad o cuántas personas pasaban por, o pasan todavía, por la unidad de Chapalmalal? ¿Cuánto era el movimiento turístico que se generaba a través de esa unidad? Según cómo ajustes vos la cantidad de plazas, porque uno puede poner cuchetas y entonces tenemos más capacidad de plazas, calcularle que los nueve hoteles operativos están entre 8.000 y 9.000 personas diarias. Es una pelota de gente. Es un montón de gente que puede disfrutar del verano, que pueden ver por primera vez el mar, que se pueden encontrar familias enteras disfrutando. Esto que yo marcaba, que hubiera un mozo que te sirviera. Yo recuerdo hace no muy poco una señora que no estaba acostumbrada a que la vengan a servir, y menos que la hagan la cama. Nunca había salido de su casa y había estado en un hotel. Entonces, ese tipo de cosas que parecen mínimas, que parecen extrapoladas, en algunos lugares de nuestro país, tan extenso y tan profundamente desigual, tenemos esos tipos de casos. Sus pibes que se ponen, o mujeres y chicos que se ponen a llorar porque por primera vez vieron el mar. Digo, ese tipo de cosas que solamente un Estado presente puede hacerlo cuando no te alcanza el dinero para comer, ese tipo de cosas solamente lo puede hacer el Estado. Y si el Estado se retira en esto, se retira también de la felicidad de la gente. Una vez más. Digo, estamos viendo lo que está pasando. Entonces, digo, pensá en esto. 9.000 personas son un montón de familias que cada seis días en verano, y habitualmente en invierno vienen tres días, no porque siempre el término son seis días, pero muchas veces vienen por un viaje de estudio o con un viaje de jubilados en invierno. En ese tipo de actividad es un montón de gente que tiene la cuota de felicidad anual, si se quiere, para poder sobrellevar sus días. ¿Y con qué organismos o organizaciones y demás trabaja en general la unidad? ¿Con qué lugares se relaciona? Digo, puede ser, no sé, centros jubilados o ministerios o demás. ¿Cómo es, digamos, el entretejido, digamos, social? ¿Con quiénes trabaja? Mira, nosotros hacemos como dos grandes segmentos, por más que después se dividan en 5.000 partecitas más, pero dos grandes segmentos. Uno que le llamamos el institucional y el otro es el segmento familiar. El segmento familiar es el papá, mamá y los pibes, abuelo, abuelo y los pibes, cuidadores y los pibes, que vienen a... o parejas, que vienen a Chapalmalal a conocer Chapalmalal. Muchas veces vienen en un micro, otras veces a lo mejor si tienen un autito, vienen con un autito. Ese es un segmento, vienen solos, separados. Después tenés el otro, que es el institucional. Y ahí empieza a tallar PAMI, la presencia de PAMI. Empieza a tallar las escuelas públicas. Entonces, un pibe en escuela pública, en edad escolar, tanto sea primaria como sea fundaria, no tiene costo. Lo único que tienen que procurarse es el transporte. Entonces la escuela muchas veces, la cooperadora de la escuela genera la contratación de un micro y vienen 50 alumnos de una escuela a tener un paseo que nosotros le llamamos paseo educativo o visita educativa. Se quedan tres días, cuatro días. Hacen, vienen con docentes, trabajan en el medio de la naturaleza, porque esta 165 hectáreas es rica en animales silvestres y en vegetación propia de la pampa húmeda costera. Entonces, viene también eso. Pero también vienen organizaciones sociales, vienen a hacer reuniones, otros organismos. Viene, está el encuentro en noviembre, está el encuentro de memoria, donde vienen 20.000 pibes, pasan por la unidad turística a discutir cuestiones que tienen que ver con Memoria Verde y Justicia. Son todos proyectos áulicos que los desarrollan dentro de las aulas de los colegios y vienen a exponerlas en Chapanmalal. Esto ya hace 20 años que se viene haciendo esto. Ahora, este proceso, nosotros tenemos hoteles con calefacción y otros que no. Yo supongo que los, y lo que ha pasado históricamente, que los hoteles sin calefacción no se abren porque hace mucho frío. Mar del Plata está dentro del esquema de zona fría y entonces... Pero hay hoteles que tienen calefacción y que habitualmente son los que recepcionan el turismo en invierno. Bueno, ese tipo de cosas hoy... Y es lo preocupante, ¿no? Sin duda, Sergio, sin duda. Te agradecemos por estos minutos y obviamente, bueno, todos tenemos una esperanza de que esto no suceda y que pueda seguir adelante un lugar tan lindo de la Argentina. Sergio, muchas gracias. No, yo quiero agradecerles a ustedes que pongan esto y lo pongan en la agenda informativa. Es muy importante para todo el mundo, digo, para todos los argentinos y argentinas pelear por este derecho que es el derecho al turismo social, pelear porque... y mantener el debate sobre este patrimonio histórico. Es un patrimonio histórico que va a ser difícil de que se pueda vender porque no hay posibilidades de que se pueda vender un patrimonio histórico, pero así a lo mejor dejarlo a la buena de Dios. No hay llamado a licitación de los servicios de comida y limpieza, tampoco de salud, por lo tanto, lo que se prevé es el 4 de marzo es un cierre dejando también casi colgado un pincel a 80 trabajadores que prestan servicio dentro de la unidad turística. Gracias.